Buenas tardes. Siéntese, si es tan amable. Usted es doña Jordina Freixanet. Sí. Los datos que constan en el DNI están actualizados, ¿verdad? Sí. ¿Ha sido usted alguna vez investigada, procesada en alguna causa penal? No. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? Ninguna. Ya sabe que está obligada a decir la verdad. De lo contrario, puede incurrir en un delito de falso testimonio. Sí. ¿Jura promete decir la verdad? Prometo. Responda, por favor, a don Andreu, que es el letrado de los señores Junqueras y Romeva, y la ha propuesto como testigo. Muy bien, gracias. Con la vena, señor presidente. Buenas tardes. Explíquenos, por favor, si usted acudió el 1 de octubre de 2017 a algún centro de votación. Sí, yo estuve en el centro de votación de Alcarrás en octubre de 2017. En dicho centro de votación, todo el fin de semana había actividades. Yo vivo muy cerca de este centro de votación y todo el fin de semana íbamos y veníamos a hacer distintas actividades que habían organizado las entidades. El sábado por la noche se hizo una cena popular. Yo me fui. Mucha gente continuaba en el centro. Y por la mañana del domingo, a primera hora de la mañana, llegué al centro de votación. A esa hora que llegó usted, ¿cuánta gente estaba en el centro? ¿Era antes de que abrieran o después? Era antes de que abrieran y había unas 400 personas, más o menos. ¿Y el ambiente era un ambiente distendido o era tenso o agresivo? Era un ambiente festivo porque, como les digo, durante todo el fin de semana había habido actividades y era un ambiente muy festivo, muy ilusionante. Toda la gente está con ganas de entrar a votar. ¿Usted recibió alguna tarjeta censal? No, no recibí ninguna tarjeta censal. ¿A ese centro de votación en algún momento llegó la policía? Sí. Hacia las ocho, más o menos, la gente se empezó a poner en una cola y, de manera libre, se organizó el centro. Y a las ocho y cuarenta y cinco se abrió y, más o menos, cuando ya estaba abierto el centro, empezó a venir mucha Guardia Civil. Yo estaba ya dentro del centro a esa hora, por lo que yo no vi todas las cargas que se estaban produciendo, pero sí que vi que había muchísima gente y la gente se agrupó, se quedó toda inmóvil delante del centro y empezaron a cargar fuertemente a la gente. Entonces, como les digo, yo estaba dentro y, hacia las nueve y veinte, más o menos, cuando oíamos gritos de la gente que estaba recibiendo, yo subía al primer piso para ver lo que estaba pasando. Y es un centro donde está todo acristalado y, entonces, se podía ver desde el primer piso que había policías por las tres calles y que la gente estaba recibiendo. Había gente por el suelo, exactamente, yo ya les digo, estaba desde un cristal, tampoco no podía ver mucho más. Entonces, no sé exactamente qué pasó. De repente vino Antena 3 y también vino un diputado al Congreso y dejaron de cargar y estuvieron más de una hora ahí cargando. En ningún momento se intermedió palabra entre la Guardia Civil y la gente. Solo se oía a la gente dirigiéndose a la Guardia Civil diciendo todo el rato «somos gente de Pau, queremos votar». Y, como anécdota, pues, para intentar interlocutar de alguna forma, de forma espontánea, hubo una persona que ondeó una bandera. Mire, más allá de que la policía pudiera hablar con alguien de ahí, sin que había centenas de personas, dice usted que no sabe que hablarán con nadie, ¿llevaban algún mecanismo para que todo el mundo oyera? Nada. Porque, claro, usted dice que estaba dentro. No, no, es que llegaron, ya le digo, cuando llegaron a primera hora, enseguida cargaron, porque la gente, la reacción no fue ni de responder, ni enseñaron nada ni nada. La gente se agrupó para evitar que cargaran más. ¿Vio usted alguna actitud en alguien de los votantes o ciudadanos de agresión o acometimiento hacia la policía? No, ninguna. Desde donde yo estaba primero dentro y después desde arriba, en ningún momento la vi. ¿Durante el día en algún momento vio si había también mosos de escuadra por el lugar? Durante todo el día hubo muchísima gente en este centro de votación, porque, ya le digo, a las diez y media también la Guardia Civil se fue y no pararon de haber muchísima gente durante todo el día. De 450, que les digo que estábamos en la mañana, llegaron a estar 600. Y por la noche, que en el recuento había más de 5.000 personas que habían pasado por este centro, por lo que había mucha gente, se dice que en mediodía vino una pareja de los mosos, que yo no vi en ningún momento, y al ver tanta gente, pues supongo que levantaron acta y se fueron. Una pareja. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. ¿El ministro fiscal tiene alguna pregunta? Con la venia. ¿Usted llega a votar al colegio este? ¿Votaba usted en ese colegio? Sí. ¿A qué hora llega usted al colegio? Pues llegué a primera hora de la mañana, pues siete y pico, supongo. ¿Y por qué va usted a votar una hora y media antes de que abra en el colegio? Porque, como le digo, todo el fin de semana se habían hecho actividades y a primera hora de la mañana se organizó una chocolatada y estábamos a primera hora esperando a la votación. Y se hizo una cola de manera normal para empezar la votación. Ya, o sea que usted va a votar allí a la chocolatada y luego a… Sí. ¿Sabe usted si la Guardia Civil pudo cumplir un mandato que tenía de entrar al colegio? Yo la Guardia Civil vi que se levantó, pero yo no los vi entrar dentro del colegio. ¿No pudieron entrar? Yo no lo vi. ¿Y sabe si eso hubo forcejeo, resistencia de la gente, empujones, golpes, para que no pudieran entrar? Ha contestado a la defensa que no vio ninguna agresión ni acometimiento de ningún ciudadano a la policía. ¿Sabe usted que dos agentes resultaron heridos? No lo sabía. Yo conozco los heridos amigos que se les rompió la nariz, otro que le rasgaron la camisa, le rompieron una muñeca, pero yo de la policía no lo sabía. No lo sabía. ¿Usted es usuaria de redes sociales, de Twitter, de WhatsApp? Sí. ¿Sigue usted a Omnium Cultural o a ANC por Twitter? Sí, lo sigo. ¿Recibió algún Twitter de estas organizaciones llamando a defender los colegios? No, no, porque sigo a más de 4.000 personas y no me fijé en ese momento si había ninguna cosa. ¿No lo recibió o no se fijó? No lo recibí ni me fijé, porque en Twitter entra en un momento y si no han tuitado en este mismo momento, usted no puede ver lo que están diciendo. Y por WhatsApp, ¿estaba usted dentro de escolas obertas? De todas maneras, señor fiscal, es que son datos absolutamente irrelevantes desde el punto de vista jurídico. ¿La abogacía del Estado tiene alguna pregunta? Ninguna pregunta, gracias. Gracias. ¿La Acción Popular? Ninguna pregunta, gracias. Doña Jordina, hemos terminado. ¿Se puede usted marchar? Vale. Y la sala le pide disculpas por el hecho de haberla citado por la mañana y haberla recibido por la tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.